A Efraín lo asesinaron de una forma horripilante y macabra y perversa, y eso no es justo. Tenemos el gusto, como todos los viernes, de tener una gran personalidad, y qué mejor que tener a la flaca Guerrero, que ella no deja su teléfono tampoco, está haciendo la foto del Zoom que estamos haciendo, y estamos en Radio Fuego 106.5, y también en Mariela TV, flaquita querida, ¿cómo estás? Mariela, los años, no puedo creerlo, muy bien, gracias a Dios, entrenando como una loca, sigo con todo mi mundo del triatlón, por lo que dejé la tradición, y estoy feliz, encantada de vivir en California ahora. La verdad es que no te puedo decir que no, soy una mujer bastante feliz. Eres una mujer bastante feliz, ¿cómo mides tú tu felicidad en este momento? Con la simplicidad, la verdad, yo he aprendido a vivir con poco, he aprendido a vivir con... Soy bastante minimalista, no necesito cosas, me he acostumbrado a vivir cerca de la naturaleza, mientras tenga mi bicicleta, mi perro, mi marido, estoy feliz. Eso me da felicidad, el sentirme sana, el estar cerca de los árboles, el poder subirme en mi bicicleta, el estar sana me hace sentir feliz. Claro, bueno, tú realmente nunca fuiste una persona de muchas cosas, flaquita. Tú siempre eras más bien... No, jamás, la verdad. Jamás en la vida, yo creo que te acostumbraste a eso y te hizo clic. Sí, Plata, no extraña, bueno, la pregunta es decir, no extraña a Fernández de Ecuador, se te nota. Estás totalmente feliz en Cali. O sea, extraño es, ojo, extraño a mis amigas locamente, extraño a mi familia. No extraño la delincuencia de Ecuador, que lamentablemente es una realidad. Eso no extraño, no extraño que me pongan la pistola en la cabeza que me he pasado dos veces en un semáforo. No extraño llegar a mi casa y que me hayan roto la puerta. No extraño que me atropellen cuando salgo a correr. Ese tipo de cosas no extraño. Pero sí, extraño a mis amigas, extraño a las playas, extraño a la comida, la gente bella, los delincuentes. No, no los extraño. Y es una realidad, porque sí pasa en Ecuador. Claro, es cierto. ¿Cómo tomaste lo de Efraín, Plata? Horrible, me sigue doliendo. Fue mi compañero, hombro a hombro en el contacto. Imagínate, nosotros no vinimos acá y mi marido le vendió el carro. O sea, éramos panes. No éramos, evidentemente, uña y mugre, pero sí, lo quería mucho. Le tenía una estima muy grande y tantos años de haber compartido trabajo en Ecoavisa. La verdad es que me sigue doliendo cada vez que me acuerdo lloro, porque no era la forma de que se vaya así. A Efraín lo asesinaron de una forma horripilante y macabra y perversa. Y eso no es justo. Lo tuyo también tuvo solución. ¿Se investigó quién te atropelló? ¿Se pudo la persona que iba en ese carro atropellándote? No, a mí me atropellaron y me dejaron botada. Yo tengo la bendición de estar viva, Mariela, pero yo sufrí mucho. Yo perdí todo mi diente. Me rompí la mandíbula en dos partes de mis costillas, mis codos, el cráneo. Yo volví a la televisión después de seis meses, pero yo no la pasé bien. Y sigo teniendo las consecuencias de mi accidente con la parte dental hasta el día que me muera. Yo tengo que ir al dentista cada dos meses. Yo no tengo hueso. O sea, a mí me dañaron la parte dental para el resto de mi vida. Claro, se ve muy bonito porque baratos no son. Pero sí, nunca se supo quién era ni nunca se sabrá. Ok, ni siquiera. Esa es la justicia. Perdona, me ponías denuncias, flaquita, porque muchas veces lo que nos dicen es ya, pues si las asaltan o si algo les hacen, ¿por qué no denuncian? Tú denunciabas, denunciabas cada vez que te ponen la cabeza, denunciabas, denunciabas. Te cuento la última vez lo que me pasó a mí con la denuncia. A mí me pusieron la pistola en la cabeza yendo al segmento. ¿Tú te acuerdas del segmento Gente que yo tenía en Televistazo? En la noche, claro. En la noche. Yo estaba subiendo al cerro y en plena luz roja allá abajo vino un chico, me dio con la bujía, el vidrio, me cayeron todos los vidrios en las piernas, me puso la pistola en la cabeza y le tuvo que dar todo. Yo subí al canal porque tenía que presentarla en una hora. Evidentemente no presenté nada y me dijeron exactamente, ¿sabes qué? Pon la denuncia. Puse la denuncia, la gente me ayudaron enseguida, encontraron al chico, pero después yo tenía a la familia del chico yendo al canal todos los días a decir que saque la denuncia o algo mío. No te puedo creer. Eso te puse. ¿Sabes qué? Me crearon un temor y un miedo horrible. Yo en esa época estaba recién divorciada, sola. Me daba miedo. Y eso es lo que pasa, que no está bien y no es normal vivir con miedo. Deberíamos salir tranquilos, caminar en Guayaquil, sin tener que sacarnos el anillo pensando que nos pueden cortar la mano. Eso no debería pasar, eso no es normal, pero lo normalizamos, que es distinto. Lo que pasa es que muchas actitudes de la gente las normalizamos y eso es lo que nos trae grandes consecuencias que no son buenas, flaca. ¿Has podido hablar con la familia de Efraín? ¿Has podido hablar de repente con Alejandra? ¿Has tenido ese contacto tan estrecho, flaquita? Yo te veía a ti en contacto en el 2014, que era cuando en contacto estaba en todo su esplendor con ustedes. Éramos un equipo fuerte. Un equipo fuerte, claro. Pero ustedes realmente crecieron. Todos los que estaban allí crecían. Y ahí estaba Efraín y ahí estaba la flaca. O sea, ¿tú has podido hablar con ellos para...? Solamente he tenido la oportunidad de conversar un poquito con Alejandra. Le dije lo que lo sentía y que la abrazaba desde lejos y que no importaba en el momento que ella lo lea, pero quería que lo sepa, porque yo estaba convencida de que Efraín estaba enamorado de esta chica. Y yo a Alejandra la quiero mucho. Alejandra era bailarina de nosotros en contacto con Wilson Dance. Y yo me acuerdo que yo le decía a ella, tú vas a llegar muy bien, no te has visto la cara, no te has visto la pinta, no te has visto el carisma que tiene niña. Y ella me decía, ¿tú crees? Y yo le digo, no, no creo, estoy convencida. Y mírala ahora. Qué talento. Sí, y me encanta, porque yo se lo decía a niña como decía, ¿tú crees, flaca? Pero yo le digo, no, no, yo no lo creo, yo estoy convencida. Aparte que yo la veía como muy parecida a mí, alta, larga, flaca. O sea, y Efraín se enamoró, se enamoró perdidamente a Alejandra. Yo en todos los años que lo conocí a Efraín y que le he conocido un poco de novias, la única que de verdad lo vi así como que era Alejandra. Y se lo escribí y ella me respondió, le respondió y me, y nada, me dijo que estaba destrozada, que todavía no lo creí. Y no quiero, o sea, está viviendo su luto, no quiero tampoco ser imprudente, pero no puedo entender y no puedo explicar el dolor que puede sentir ella, a su madre, evidentemente a su madre, sus hermanos. Horrible, horrible, la verdad. Pasemos a ti, pasemos a ti, que me interesa saber un poco de tu vida. Dani, ¿se convirtió en el amor de tu vida? Sí, sí, claro. Aquí lo tengo trabajando en la casa, porque con esto de la pandemia, ahora hay una oficina en la casa. ¿Lo podemos ver a Dani? ¿Está por ahí? ¿No lo podemos ver? Chuta, déjame, está. Ahí está, pero de espalda. No sé si lo ven, está. Ahí al lado, mientras desayunan, porque acá es temprano, tengo tres horas menos que tú, está con la computadora trabajando. Antes, claro, yo conocía a mi marido cuando él trabajaba en su oficina o afuera, pero con lo del COVID los tienen, está trabajando en casa mucho. Entonces, pero sí, Dani es lo máximo, me deja ser, no me llena de cosas, me deja ser libre. Yo soy una mujer. Oye, Flaca, ¿sabes que una cosa dijo Dani alguna vez de ti que a mí me gustó muchísimo? La Flaca es leal. O sea, yo creo que ser fiel es muy importante, pero ser leal es un paso más allá. Y me gustó leer eso de parte de Dani y que él lo piense. Y que yo creo que tú se lo has demostrado dejándole absolutamente todo y que cuando vienes a Ecuador sé que te encanta, pero que te desesperas por volver. ¿Cómo te describirías tú y por qué tú crees que él dijo que tú eras leal? Bueno, porque él también lo ha escondido y eso es bueno, porque hay confianza, porque hay comunicación. Porque sí, confía en mí. La verdad es que hemos llegado a ser un buen team, un buen equipo. Y sobre todo, mientras haya confianza. Aparte si estoy casado con un policía, pues no hay cómo no ser leal aquí. Es lo máximo. Dani es un buen tipo. Te toca porque si no te investiga. Claro. Oye, no. Uy, ya, ya, ya. Ahorita ya tiene, ya sabe lo que tú estás escribiendo de celular, ya lo sabe. No. No te escucho nada. Ahí me escuchas, ahí me escuchas. Sí me escuchas ahí. Ahí te escucho. De repente te escucho como robot, pero ya te escucho de nuevo. Ahí. Flaquita, querida, ¿vas a tener otro perro? ¿Vas a tener otro hijo de cuatro patas o ya no? Sí, la idea es esa. La verdad es que nos costó tanto después de la muerte de Nilos que siempre como que decíamos, no, ya después, ya después. Porque sí, Dani sobre todo sufrió mucho, porque este perro vino con él desde África. Entonces yo cuando conocí a Dani, me tocó conocer al perro. Entonces ese era su hijo. Él quería más al perro que a mí. Y es normal. Fui en México cuando el perro tenía 10 años y conmigo solamente tenía 6. O sea, el perro tenía su puesto en la casa. Y sí, fue difícil la pérdida de Nilos, pero pinche es mi perro. Este cholo de Atahualpa de Ancón nos ha llenado de amor y cariño. Y sí, yo creo que ya es hora de tener otro perro. Pronto vamos a rescatar. Yo no compro perro. Así que vamos a rescatar a algún perrito. Yo me quería llevar a uno de Ecuador ahora que estuve, pero estuve tan poco tiempo que es súper difícil traer un perro. Tienes que hacer todo el papeleo, meterlo, la caja. Y no me alcanzó el tiempo. Muy problema. Flaca, ¿cómo has hecho con el cambio de casas? Ya sabes, ya cuando te casaste con Dani, tú sabías que si te tenían que enviar mañana al Medio Oriente, si tenías que entrar en Guatemala, si tenías que... O sea, tú sabes que no tienes que tener una casa fija. Eso lo tienes claro porque estás casado con Dani, ¿no? Ese es su trabajo. Te pregunto, ¿cómo has hecho esto? Bueno, ahora es gente especial de algo más tranquilo. Por eso estamos acá en California. Pero al principio sí fue difícil porque compramos casa en Dallas, una casa bella, todos mis ahorros, los de él, todos con esta casa maravillosa y de repente nos tenemos que ir a Washington, B.C. Entonces, la primera vez fue difícil para mí. Pero después te acostumbras y ahí va el minimalismo, te acostumbras a vivir con menos. Entonces, cuando tienes que mudarte o empacar, ya no es tan complicado. La primera vez fue difícil, pero después nos volvimos a mudar de Washington, B.C. a Dallas y de Dallas ahora en California. Y la verdad es que ya no es tan complicado. Ya sabemos cómo tener las cosas. No tenemos tanto. Entonces, es más fácil la mudanza. Y ya me acostumbré, la verdad. Qué bonito, qué bonito. Tú decías acá en una entrevista que tienes todo en dos maletas. Tu vida en dos maletas. No tengo muchas cosas, te lo juro. No tengo muchas cosas porque ya te das cuenta que realmente no necesitas cosas. Y sobre todo la pandemia nos ha hecho... Bueno, yo ya lo sabía, pero mucha gente se dio cuenta que la pandemia en esos tres meses... ¿Qué importa si tienes una cartera cara? ¿Qué importa si te puedes enfermar y te puedes morir? O sea, no tienen... No importa. Y aparte nos pasamos en pijama tres meses. Así que... No hace falta. ¿Es pijama o es para hacer ejercicio? Lo que tienes... Lo que tengo posterita. Ah, no. No, esto es una camisetita. Ah, ya. Óyeme. Ahí no te escuché nada. Ahí no te escuché nada. No, parece que te llamo, pero no es... Bueno, ahí te escucho. No, te decía que no es pijama. Parece que te llamo. Ya, pero no es. Flaca, volver a la televisión... No, no, es una camisetita como de Spursor Yoga. Ya, no, no. A ver, si me sale algún... Dale, dale, dale. No, te decía que si me sale un proyecto de un mes... Puede ser, pero así de volver a vivir de la televisión... No, qué pereza. Estoy viviendo el deporte y me encanta. Tengo la línea de ropa con Ingeza, TSX, que nos va a espectacular. Estoy con un proyecto de perros que ya mismo lo voy a sacar, que tengo dos años trabajando en ese proyecto con mi socio Pablo Villasiz. Ese lo vamos a sacar pronto, que te va a encantar cuando lo veas. Es una cosa vacancísima para los perritos. Ya. ¿Qué proyecto? ¿Me puede adelantar un poquito, Flacis? ¿Un poquito? Es un proyecto para perritos, que está buenísimo, que tengo dos años trabajando. Me he puesto mi vida entera ahí con Pablo, Pablo es mi socio, y va a estar buenísimo. Te va a encantar. No puedo decir más, porque si no Pablo me va a arrancar la cabeza. Pero está súper bueno. Te voy a mandar, te voy a mandar, lo vas a ver. Tiene que haber pinche, pinche es parte del proyecto, pinche es la imagen. El otro día vi en redes que la gente está promoviendo el hecho de que se deje comida y agua para los perros de la calle, pues obviamente en la calle. ¿Tú estarías de acuerdo con eso? Ay, sí, pobrecitos. Me da pena. Yo los perros de la calle los amo. Yo todos los quiero agarrar y todos me los quiero llevar. A ver si los veo. Pero ahí también hay que dar una conciencia de esterilización para que no hayan tantos perros abandonados en la calle. Exacto. O para que sus dueños no los dejen votados, porque eso pasa muchísimo. En muchos lugares. Eso pasa. Es terrible, es terrible. Para eso no tenga perros, sino para dejar votados. Y me dijiste, tengo varias metas. Ya te ibas, ¿no? Ya te ibas a Estados Unidos, ya estabas casada. Y me dijiste, tengo varias metas y mucho tenía que ver con el deporte. ¿Cuánto has cumplido de lo que me dijiste, que no me acuerdo, pero me acuerdo que tenía que ver con deporte, de lo que te planteaste, que seguro tú lo tienes bastante claro? Bueno, yo dejé todo por dedicarme a mi pasión, que es el triatlón. Y bueno, al principio no fue fácil, pero sí, ya imagínate, llevo 35 Ironman, 70.3, la distancia 70.3 es la que yo me dedico. El año pasado terminé top 3 en mi categoría en el ranking mundial, que para mí fue increíble. He estado, siempre hago podio de mi categoría, le he dedicado mi vida entera y sí es mi trabajo, porque yo compito por marcas que están en intensos de competencia. Entonces, la verdad es que es una forma divertida de ganar dinero, tener salud y hacer lo que te gusta. O sea, me pagan por hacer algo que me gusta y que lo disfruto. Te lo juro, me encanta. ¿Y se gana mucho dinero compitiendo en Estados Unidos? No, compitiendo no. Realmente lo que por lo que gano yo es por mis auspicios. Yo soy consciente y evidentemente que mis redes sociales son fuertes y me ayudan para motivar a la gente. Entonces, más allá de ganar una carrera, yo soy una age group. Yo no, yo compito por mi categoría de edad. Entonces, yo realmente por lo que gano es por los auspicios que entran en mi traje de competencia. Pero más allá de eso, es por las redes sociales. Yo por medio de mis redes sociales, que siempre trato de mantenerlas reales y honestas con mi vida real, es por donde yo puedo motivar a la gente a cumplir un sueño. O sea, si yo pude lograr hacer un Ironman como meta personal, yo creo que cualquiera puede hacer lo que le dé la gana, no simplemente en deporte, sino en lo que usted quiera o tenga. O sea, si yo empecé a nadar a mis treinta y pico de años, que literalmente no sabía, y ahora hago un podio en Ironman 70.3, cualquiera puede hacer lo que le dé la gana. Simplemente hay que tener decisión, disciplina y constancia, porque la disciplina, para mí, supera el talento. Así es, no hay duda, eso sí es cierto. Flaquita, pero tú cambiaste un montón, porque aquí tengo que tú fuiste tercera finalista de Reina de Guayaquil en el 99, tercer lugar en Reina del Sol, en el 99 finalista de Miss Flowers International de Garuba, princesa internacional del mar en el 2001. ¡Qué vergüenza! La cantidad de modelajes que hice. La flaquita, choncísima, fue todo esto. Flaquita, ¿cómo así? Pero imagínate, no lo sabía. No lo sabía. Bueno, cuando era jovencita, cuando tenía mis 17, 18 años, hice mucho modelaje. Pero antes de hacer eso, yo era deportista. Yo a los 15 años, yo ya tenía un campeonato nacional de salto alto, que yo dejé y me vi, ¿por qué? Porque el modelaje, los reinados, la televisión, toda la fama te envuelve y te crea con esta burbujita de cristal. Y yo dejé mi pasión a un lado, que es lo que me hubiese gustado seguir. Sobre todo porque a mi papá le encantaba que yo sea deportista. Entonces, sí, yo hice todo eso, pero ya después del accidente es cuando yo me puse las cosas en una balanza y dije, a ver, vamos a seguir lo que... Yo sentía que modelando en la televisión no estaba como que aportándole mucho al público, pero con el deporte sí podía lograr algo positivo en la gente. Y dije, a eso me voy. ¿Después del accidente te divorciaste? No, antes. Yo me divorcié y después me atropellé un carro. Solo faltaba que se me mea un perro en la cara. Te lo juro. Te levanté una pata. Me pasó de todo. Claro, claro. Oye, Flaca, pero ¿nunca te arrepientes de haberte casado la primera vez? ¿Existe ese arrepentimiento de casarte? No, para nada. Yo creo que aparte es... Es bueno equivocarse. Es bueno ensuciarse. Es bueno porque uno aprende, uno se da cuenta, uno valora. Dicho, me llevo súper bien con Jeff. Ahora hemos hecho un par de comerciales juntos. Él es productor de televisión y es talentosísimo. Y él está con la persona que se merece estar. Y yo estoy con el que me merezco estar. Es parte de la vida. No estoy arrepentida para nada. Y mira, si yo no me hubiera casado con Jeff, yo nunca hubiera aprendido inglés. Él nunca se hubiera quedado en Ecuador. Yo nunca me hubiera acercado un poco más a Dios. O sea, todo tiene que ver, todo tiene sentido. Y no, a mí no me gusta tener remordimientos ni mala onda con la gente. Y con Jeff me llevo súper bien. Y no sabes lo feliz que me pone verlo. Feliz a él con su esposa y sus hijas. ¡Qué lindo! Eso realmente es loable de tu parte flaca. Y tú, obviamente, conoces a las hijas. ¿Te dicen tía flaca? No, no las conozco, no las conozco. Pero las he visto por redes sociales. Ahora uno puede ver todo por redes sociales. Y se nota que él es un hombre feliz. Claro. Bueno, pero como tía sí te vas a quedar, flaquita. ¿Ya hijos? ¿No quieres tener? Sí, mi hermano tiene una hija que se llama María Teresa. No, yo no tengo espíritu materno. O sea, te lo juro que yo veo un niño, veo un perro y corro al perro. Y ni siquiera sé agarrar un bebé. Y soy consciente de eso. Y eso no me hace ni menos mujer, que mala persona. Simplemente yo no tengo ganas de ser mamá y no quiero. Al principio me sentía presionada. Y puede ser un poco de inmadura. Es que todo el mundo me decía, pero tienes que ser mamá. Tienes que ser mamá. Y yo, sí, bueno, el próximo año. Porque yo ni siquiera sabía qué decir. Pero en el fondo de mi corazón es, no, 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 no hay. No hay, no está. Y sobre todo si Dani te la colita. Y él está de tu lado para eso. En el mismo bote estamos los dos. Claro. ¿Y pero qué vas a hacer al ginecólogo ahora? Una revisión normal. Que te vas al ginecólogo. ¿Y tú por qué vas al ginecólogo? Pues las mujeres tienen que ir al ginecólogo una vez al año o tú no vas a ir al ginecólogo una vez al año. Me toca la próxima semana hacerle el papá Nicolau. ¿Tú sabes qué? Por eso, pues, por eso. A mí también. Me van a revisar por ahí también ahora. ¿Van a revisar por ahí? No, y me toca también la mamografía de mis tetitas. Todo, todo. ¿Cuántos años tienes ya, flaquita? Voy para 41. Vas para 41. Como en el campo dices. Entré en 41 y voy para 42. Ya, ¿por qué mejor no cambiamos de tema? Aunque te diga una cosa. Yo me siento como si tuviera 22. Es que eso es lo lindo por ti. Eso es lo lindo porque te ves así, amor. O sea, a mí, ya te he dicho. No, yo. Sí. Ya te he dicho mil veces que mi hijo Ricky cree que tiene su edad, ¿no? Porque cree que eres tu pana. O sea, el man cree que tú eres. Ay, yo. El grupo de él. Qué cosa, señor. No, me da risa porque a veces cuando yo voy a la playa o estoy, o voy a Ecuador. Si los pelados me preguntan casi, casi como que si yo fuera parte del... No, 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 papito. Yo puedo ser tu mamá. Lo que pasa es que yo creo que porque no soy mamá, porque hago deporte, porque vivo así como que súper light. No sé, no sé. Me ven más joven, digo yo. ¿Cuál es lo mejor del matrimonio, flaquita? Lo que más te ha gustado de estar casada con Dani. Que no jode. De verdad. Y que me permite seguir mi pasión sin restricciones. No hay celos de por medio. Eso me encanta. La verdad. Me siento bastante libre. Él es un hombre también en el que tú confías. Lo puedes dejar solo y tú sabes que te va a guardar las espaldas. Totalmente. Totalmente. No tengo, no me cabe duda. Y sí, como todos los matrimonios, hay sus momentos. No que uno lo quiere matar al uno y al otro, ¿no? Porque sobre todo él es bien gringo y yo soy bien latina. Pero eso es parte de, eso es parte del matrimonio. ¿Y qué tal tu inglés? ¿Es fluido o no es fluido, flaquis? O sea, mi gramática no es perfecta, pero me defiendo. Aquí nadie habla español. O sea, no me queda de otra. Aparte, yo no vivo, yo no vivo en Dallas, que hay mucho mexicano. Ahora aquí estoy en Marine County, que es pasando San Francisco, donde todos son gringos. Entonces, o me lanzo así sea con mi mala ortografía o no hablo. Entonces, no me queda de otra. Bueno, pero, ¿y hablas como Sofía Vergara? ¡Ay! Igualito. El mismo acento. No. En serio. Claro. Igual. Solamente me gustaría tenerla el cuerpo de Sofía Vergara. No podrías correr, porque con ese cuerpo dudo que Sofía pueda correr muy rápido. Y tú sabes qué es eso. El otro día un amigo mío, Norman Seas, me dijo, la acabo de ver, estaban en Salinas, acabo de ver pasar a la flaca corriendo. Es un espectáculo. Tiene que ser un espectáculo verte correr, flaca. Como una gacela. ¡Ay, qué lindo! Imagínate, pues, un 80 en Ecuador, si soy alta, pues, ¿no? Entonces salí a correr el domingo, me tocaban como, ¿cuándo me tocó? Como 12 kilómetros, me acuerdo, el día que estuve ahí. Y sí, pues, salí con mi camiseta, todas largas, flacas, sí me ven distinta, yo supongo. Pero sí, correr con mi pasión, correrme llena de vida, me fascina. Oye, puedo hacer unas fotos con Evelyn Casuso. Es una fotógrafa cubana que vive en Ecuador, que me sacó, oye, casi nada de producción. Literal, creo que me pusieron brillo en la boca, un poquito de blush, me metió al mar y me dijo, hagamos fotos. ¿Sabes qué? Me hizo sentir de 20 años esta mujer, la amé. Me hizo sentir como si tuviera 18. Yo la sigo por todos lados a Evelyn y ha sido portada de Revista Mariela y una gran portada. Evelyn, además, es guapísima. Eso es lo más sexy, que la fotógrafa a veces es más guapa que sus propias modelos. Entonces las pone todas en bolas en la playa, modelar. Y es una cosa tan sexy, esto, entre ellas y las modelos. Exacto. Es divino. Oye, y tus amigas, flaca, porque, o sea, cuando vierte de estado también hay que dejar amigas. Y te veo también muy... Ay, sí. Con reuniones y tal, tomando vinito. Eso puede ser un poquito complicado de Dallas, regresar acá a California. ¿Lo llevas bien o viajas para verlas? Mira, la verdad es que yo me hago amiga de las piedras. Yo no tengo problema con hacerme amigas. Entonces, mis amigas de Dallas sí les extraño hartísimo, pero como el triatlón también me ha hecho conocer gente, mis amigas de triatlón viven aquí en California. Mucha gente aquí donde yo vivo entrena mucho y hay muchos atletas profesionales acá. Entonces, mis amigas de aquí son las atletas. Entonces, con ellas tengo un grupo chévere, Kelsey Wiltrow, Mary Robbins. Bueno, tengo algunas gringas acá que son atletas profesionales con las que entreno. Y aparte tengo amistad. Y si no he tenido problemas, gracias a Dios, con ellas entreno y somos amigas. Y las de Dallas, pues las extraño. Y las de Ecuador, que son Gabriel Espotorno y Jennifer Gragan, Susu Astudillo. Cada vez que voy, pues las veo y las adoro y las extraño. Esas son mis amigas, las borrachas, no las atletas. La vendiste rapidito. Flaca, porque despide el programa en inglés. ¿Podrías hacerlo? No te entiendo. ¿Qué cosa? Que despide el programa en inglés. Ay, ¿cómo lo despido? Ok, chicos, gracias por escucharme. Te amo. No, mentira. No. Sí, Mariela. Bye. Gracias por todo. Estás increíble. No, como diría, no, wait, como diría Celia Cruz. My English is not very good looking. Excelente. Te quiero, flaquita, como diría Celia Cruz. Chao, los quiero. Adiós.